qué tal amigos de cine gamers y bienvenidos a un nuevo vídeo de crash racing con su buen amigo el peter que en esta ocasión les va a enseñar cómo se saca el logro o trofeo de quítate de encima también les va a ser muy útiles para cargarse en un futuro que es que te quites pues una caja de tnt si quieres practicar tú mismo puedes sacar tu propia caja de tnt y entonces este luego pasar por ella misma para intentarlo lo que vamos a hacer aquí amigos es usar el botón de saltar que en caso de xbox one es rb si no me falla la memoria y espero que no me falle debería ser r1 en caso de playstation ojalá no me equivoque porque tiene un rato que no tocó mi play y esté bueno no hay no hay ningún logro trofeo pero si te quieres quitar la caja de encima y saltar a saltar 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 a saltar y vamos a estar moviendo el stick de un lado al otro para lograrlo y así sacar este logro o trofeo espero que te haya servido ya sabes que es fácil ese pequeño like siempre se agradece y yo soy tu amigo peter y te estaré viendo en cualquier otro vídeo que tenga de crash en el canal o cualquier otra guía que estés bien y hasta la próxima bye bye